Recuerda, hoy te esperamos a partir de las 5.05 de la tarde en el Malibu. No se lo pueden perder. Gracias a Super Defensas aquí, sí señor. Ahorra más y vive mejor. Ahorra más y vive mejor. Exactamente. Arriba la mano. Sí señor, si usted quiere saber dónde encontrar los productos más frescos para toda su familia, pues yo le tengo la solución y la respuesta. Ven aquí, Gran, aquí siempre encontrarás productos frescos. Todo lo que usted busque, muy cerca de ti en el supermercado más completo. Aquí, Gran, aquí, dígalo. Manos arriba, Pozorja. Todos, 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 todos. Arriba, 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 arriba. Sí. Sí. Arriba. Con las manos arriba, vamos. Eso es. Con las manos arriba, todo. En el supermercado más completo. Aquí, Gran, aquí ahorra más y vive mejor. Más rápido. Chicas, denle en la espalda al público. Más rápido. Ay, ay, ay. Si te gusta pagar menos y llevar mucho más a quien no le gustan los mejores productos a los mejores precios, tonte. En aquí, Gran, aquí siempre las mejores. Más por el oriente, alumbra el amanecer. A ver, ábreme la puerta, verbelita, que tu amante soy. Verbelita, que tu amante soy. Vamos. Papito. El mapalé, el mapalé. Igualito, igualito. Póngamela en la toma, póngamelo. Oye. Dale con la cintura, dale con la cintura. Mamacita con la cintura. Dale con la cintura, dale con la cintura. Mamacita con la cintura. Dale con la cintura, dale con la cintura. Oh, duro, duro, duro. Dale con la cintura, duro. Esto es Pozorja. Visitando acá la ciudad para promover un poquito el turismo y ver la alegría de la gente en su época de fiesta. ¿A qué le gustan los mejores productos a los mejores precios? ¿Dónde? Ven aquí, Granatí. Entre las mejores opuestas. Atención de primera en toma. Lo que usted necesita lo encuentren aquí, Granatí. ¡Al piso, al piso! Y va mejor. Oye, oye, oye. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Al piso! ¡Manos arriba, Pozorja! ¡Eso es la gente de Pozorja! ¡Pozorja! ¡Mierda, barbaridad! ¡Gracias, gracias! A nombre de Granatí, Superatí, Superatí. Superatí, Superatí. Superatí, le entregamos una fundita de víveres y le vamos a dar una gorrita para el flaco. Si te gusta pagar menos y llevar mucho más a quien no le gustan los mejores productos a los mejores precios, ¿dónde? En aquí, Granatí, siempre las mejores ofertas. Atención de primera. Y todo lo que usted necesita lo encuentra en aquí y Granatí. Ahorra más y vive mejor. ¡Levanta la mano! ¡La mujer, levanta la mano! ¡La mujer, levanta la mano! ¡Arriba, hermano! ¡Súperatí, superatí, llamando Pozorja! ¡Vamos arriba, hermano! ¡Eso! 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 Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. ¡Grito mexicano! ¡Se le acabó el aire! ¡Repita, repita! ¡Grito mexicano! ¡Grito mexicano! ¡Vaya! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. ¡Ahora es un grito mexicano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí está! ¡La tiran de paneta! ¡Vaya! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, bien, compadre! ¡Excelente! ¡Eso! 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 ¡Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor! ¡Grito mexicano! ¡Vaya! ¡A usted, compadre! ¡Cuídese mucho! ¡Pórtese bien de vez en cuando! ¿Quieres saber dónde encontrar los productos más frescos para tu familia? Pues yo tengo la respuesta En aquí, Gran Aquí Siempre, siempre, siempre encontrarás productos frescos Todo lo que buscas y muy cerca de ti En el supermercado más completo Aquí, Gran Aquí Ahorra más y viste mejor Sí, señor ¡Abolleciosa! Quiero ver Un poco de tu boca Quiero estar En tu piel Con tu perfume de miel ¡Apouto! Un poco de tu papel ¡Felicلب! Un poco de tuоб patients ¡Guay una benях